Así como así de fácil no podrá otro amor Borrar de tu piel mis huellas como si nada pasó Borrar de tu amor habrás de recordarme quieras o no Porque siempre hay motivos para que me lleves en tu corazón Vayas a donde vayas amor estés con quien estés Tú vas a recordarme porque yo fui tu primera vez Vayas a donde vayas no te darán lo que te doy Nunca vas a olvidarme porque yo he sido tu primer amor Caminos distintos tu vida y mi vida tendrás Será otro amor el que en tu mente ocupe mi lugar Podrás tenerlo todo amor y más Pero sobran razones para que mi amor no olvides ya jamás Vayas a donde vayas amor estés con quien estés Tú vas a recordarme porque yo fui tu primera vez Vayas a donde vayas no te darán lo que te doy Jamás vas a olvidarme porque yo he sido tu primer amor Darly Soto in the mix Veo en tus ojos bonitos una gran preocupación Y aunque tu boca lo calle yo sé la razón Soy un experto en fracasos Hoy me vas a abandonar No sabes cómo explicarlo Te voy a ayudar No, no le tengas compasión A este tonto corazón Que merece eso y más No, no te quedes por piedad Sigue tu felicidad Déjame en la soledad De esos tus ojos bonitos Una lágrimas Una lágrima rotos Me preguntas si te odio Y la respuesta es no El tiempo que nos amamos Eso voy a recordar No, no te quedes por piedad No, no le tengas compasión DJ Dary Soto Que no andas sola, ya me han platicado, que tienes un nuevo querer Y que no es lo mismo, que es solo un capricho, que no comprende tu querer Y que no te ha salido bien, haberme dejado así por él, haberte burlado de mi querer Pero cuando vayas de la mano de ese extraño que se dice conocerte Vas a recordar esos momentos que pasamos y que todavía te duelen Te acordarás de mi, te acordarás de mi, te acordarás de mi Recordarás que te amo Que no andas sola, ya me han platicado, que tienes un nuevo querer Y que no es lo mismo, que es solo un capricho, que no comprende tu querer Y que no te ha salido bien, haberme dejado así por él, haberte burlado de mi querer Pero cuando vayas de la mano de ese extraño que se dice conocerte Vas a recordar esos momentos que pasamos y que todavía te duelen Te acordarás de mi, te acordarás de mi Te acordarás de mi, recordarás de mi Te acordarás de mi, recordarás de mi, te acordarás de mi Te acordarás de mi, recordarás de mi, recordarás de mi, recordarás de mi purem Para empezar, me levanto de la cama, me voy vistiendo así como así Gracias a Dios que tú no puedes verme llorando por ti Un día sin ti es una eternidad Es un adiós que duele por dos Tan solo esperar la soledad Un día sin ti es una eternidad Es un adiós que duele por dos Tan solo esperar la soledad Un día sin ti No tengo amigos ni otra cosa que hacer Solo pienso fuertemente en ti Me llevo a ser tu amor a cambio de un día sin ti Oh, 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 oh Sabes amor Después de tanto tiempo de no verte aquí No sabes cuánto falta me hace tu calor Y no puedo vivir si tú no estás aquí Sabes amor Me dan ganas de ir a buscarte donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Me estoy desesperando yo por tu querer Sabes amor Sabes amor Todo mi sentimiento eres tú Yo no puedo dejarte de amar Ni podría olvidarme de ti Sabes amor Me haces falta y quisiera que tú Algún día te acuerdes de mí Y volvieras a darme tu amor Sabes amor Me dan ganas de ir a buscarte donde estés Me dan ganas de ir a buscarte donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Me estoy desesperando yo por tu querer Sabes amor Sabes amor Todo mi sentimiento eres tú Yo no puedo dejarte de amar Ni podría olvidarme de ti Sabes amor Me haces falta y quisiera que tú Algún día te acuerdes de mí Y volvieras a darme tu amor Tropicales con Derli Soto DJ Tan solo han pasado días Empieza a llenarme de hastío Me duermo soñando que se abre la puerta Despierto y tú nunca estás Estoy sentado en la escalera Mirando por el tragaluz Y mis pensamientos estallan en mitos Y creo voy a enloquecer Y ahora es que Las próximas horas Los próximos días ¿Qué voy a hacer sin ti? El próximo fin de semana ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Y ahora qué? Dejarme la barba O hacer crucigramas ¿Qué voy a hacer sin ti? Y no me preguntes por qué ¿Qué diablos voy a hacer sin ti? Enciendo la televisión Y todo me parece igual Absurda novela Y tontos programas Me aburre todo Si no estás No puedo dormir en mi cuarto Prefiero usar el sofá La cama es tan grande El cuarto es enorme La casa ha crecido tan bien ¿Y ahora qué? Las próximas horas Los próximos días ¿Qué voy a hacer sin ti? El próximo fin de semana ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Y ahora qué? ¿Dejarme la barba O hacer crucigramas ¿Qué voy a hacer sin ti? Y no me preguntes por qué ¿Qué diablos voy a hacer sin ti? El otro día tuve un accidente Me sonrió por fin mi buena suerte Tú te cruzaste por mi camino Fue cuando yo choqué contigo Fue tan duro el golpe que me enviaste Derechito al hospital casi sin vida Inválido no pude ya moverme De plano a mi corazón flechaste Inválido no pude ya moverme De plano a mi corazón flechaste Quítame esta vida artificial Pues tú con mi vida vas a acabar Quítame esta vida artificial Yo quiero vivir para ti nada más Tú decides si me das la muerte O me das el gusto de tenerte Tú decides si me das la muerte O me das el gusto de tenerte Si acaso muero Muero yo contento Con el gusto de haberte conocido Pues Dios te puso en mi camino Ya estaba escrito Tú eres mi destino Fue tan duro el golpe que me enviaste Derechito al hospital casi sin vida Inválido no pude ya moverme De plano a mi corazón flechaste Inválido no pude ya moverme De plano a mi corazón flechaste Quítame esta vida artificial Pues tú con mi vida vas a acabar Quítame esta vida artificial Yo quiero vivir para ti nada más Tú decides si me das la muerte O me das el gusto de tenerte Tú decides si me das la muerte O me das el gusto de tenerte Y otra vez No tú sabes Lalo Clásicos con DJ Darly Soto No me voy a casar No me voy a casar Aunque me quieran la más linda de este mundo No me voy a casar No me voy a casar Aunque me traigan la más santa de los cielos No, no me voy a casar No me voy a casar El que se casa sufre, sufre y llora mucho No me voy a casar No me voy a casar Llorar no quiero Hasta puedo jurar No me voy a casar Mejor me muero Así decía antes de conocerte Ya cuando pude verte Has cambiado mi destino Contigo voy al altar humildemente Hasta un millón de veces Me quiero casar contigo No importa que me mandes No importa que me encierres No importa que me gastes No importa que me quiebres No importa que me arrastres No importa que me pegues Hasta un millón de veces Hasta un millón de veces Me quiero casar contigo Y no pasaba a casarme Pues ya ni modo Abusados No me voy a casar No me voy a casar No me voy a casar El que se casa sufre, sufre y llora mucho No me voy a casar No me voy a casar Llorar no quiero Hasta puedo jurar Hasta puedo jurar No me voy a casar Mejor me muero Así decía antes de conocerte Ya cuando pude verte Has cambiado mi destino Contigo voy al altar humildemente Hasta un millón de veces Me quiero casar contigo No importa que me mandes No importa que me encierres No importa que me gastes No importa que me quiebres No importa que me arrastres No importa que me pegues Hasta un millón de veces Hasta un millón de veces Me quiero casar contigo Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Porque voy a escoger Ando buscando chamaca La que no tenga novio Que levante la mano Como no soy exigente Con la que hoy se me aviente De una vez nos casamos Quiero que sepan Que tengo calidad y talento Para ser buen marido Que para el beso Y abrazo Para el buena Papá yo voy a ser muy cumplido Que para el beso Y abrazo Para el buena Papá yo voy a ser muy cumplido Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Porque voy a escoger Ando buscando chamaca La que no tenga novio Que levante la mano Como no soy exigente Con la que hoy se me aviente De una vez no casado Quiero que sepan que tengo calidad Y talento para ser buen marido Que para el beso Y abrazo para el bueno Papá yo voy a ser muy cumplido Que para el beso Y abrazo para el bueno Papá yo voy a ser muy cumplido Que levante la mano La que no tenga novio Que levante la mano La que no tenga novio Porque voy a escoger Que levante la mano Porque voy a escoger Porque voy a escoger Porque voy a escoger Que levante la mano La que no tenga novio Que levante la mano, que no tenga novio porque voy a escoger Que levante la mano, que no tenga novio Que levante la mano, que no tenga novio porque voy a escoger Que levante la mano, que no tenga novio